El motivo por el que Handercel y Keran Bursin no seguirían juntos. Los actores se convirtieron en la pareja del momento tras confirmar su noviazgo a través de las redes sociales. Si bien es cierto que durante la emisión de los primeros capítulos del Office Inder la audiencia no podía despegarse de la pantalla, con la llegada de mi hija Antena 3, Telecinco comenzó a ver cómo los números comenzaron a caer, lo que hizo que la permanencia de la ficción en la cadena comenzara a tambalearse. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que la novela desaparecería de la pantalla, los protagonistas de la telenovela aparecieron en el momento indicado confirmando lo que muchos sospechaban desde hace tiempo, estaban en una relación amorosa. Así fue como los seguidores del Office Inder volvieron a entusiasmarse con la historia que superó la ficción. Handercel, que interpreta a Eda, y Keran Bursin, que encarna a Serkan, se convirtieron en el centro de atención como nunca antes. ¿Qué es lo que se llama? Y aunque todo parece ir de maravillas para la famosa pareja de la ficción, hay quienes aseguran que su relación correría peligro y en cualquier momento podría terminarse. A pesar de que aún no se encontró una buena razón para explicar esta aseveración, la realidad nos demuestra que la mayoría de los actores que comenzaron un romance mientras grababan alguna serie o película, a los pocos años se separaron. Es lo que podría suceder con los protagonistas del Office Inder después de ver los casos de Melanie Griffith y Antonio Banderas o Liam Hemsworth y Miley Cyrus, entre otras parejas de famosos. De todos modos, hay que aclarar que Hand y Keran, por el momento, viven a pleno su amor y disfrutan de tenerse el uno al otro. Además, en cada oportunidad que tienen, demuestran en público cuán enamorados están. No hace mucho, Ercel sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una imagen donde enseñaba un hermoso ramo de flores de colores rojo y blanco. Qué hermosa mañana escribió y etiquetó a Keram en la publicación, dando a entender que se trataba de un hermoso gesto que tuvo su novio con ella. Por ahora, podríamos descartar que su noviazgo corra peligro. De hecho, según TV100, los actores turcos comunicaron días atrás que estarían por trabajar en un película juntos, aunque de momento nada se confirmó ni se filtró ningún detalle al respecto.